El entusiasmo por la Roja crece conforme avanza la Eurocopa. Yo soy optimista y yo creo que podemos ganar la Eurocopa. Hombre, claro que la va a ganar. No, vamos a ganar, vamos a ganar, eso seguro. La selección española superaba ayer octavos de final con un 1-4 ante Georgia. Obviamente cuando empatamos y ya creímos en ello, ¿no? Es fundamental, porque yo creo que el equipo puede y además que está haciendo mejor fútbol que el resto de selecciones. Nos costó, pero al final se pudo. Aún hay quien prefiere mirar hacia adelante, la anfitriona. Tenemos Alemania ahora que es difícil, pero yo creo que no la podemos llevar. Ahora ya empieza lo duro, complicado. Ahora tiene un poquito de suerte, juega en bloques, acerta con los cambios, si se alarga prórroga. En la porra no se contempla la derrota. Van a tener un partido muy reñido, pero creo que va a pasar España. Yo me conformo con 1-3. Ganamos 2-0 Alemania. Si ganamos Alemania llegamos a la final, seguro. Y aunque algún nombre de los jugadores aún se tropiece... Con el... La rey, la rey, como es, lo es, lo es. Como ves, el a mí ya más es muy bueno y el otro, el otro, el Nico y Williams son buenísimos los dos. El de 16 añitos este también es muy bueno, ¿no? El del Barça. Unos prefieren ser más cautos. La final sí, seguro. Lo que no sé si la ganamos, pero vamos a llegar. Está complicado, está complicado. Hay buenas selecciones. Está Francia, está Alemania. Otros van con el optimismo por delante. Eso sí, con algo de humor. Bien, y si juegas un Navajo, arriba. Vamos a ganar. ¿Cómo que entusiasmados? Que vamos a ganar la Eurocopa. Confiemos en la Roja, ¿no? ¡Vamos España! Fuera como fuese, cada día estamos más emocionados con la posibilidad de poder alzar el título.